Estas son las mejores paradas de la Liga 1-2-3. La mano de Soriano para evitar la diana de Samuel de Longo, lo que hubiese sido el empate. Yo creo que ahí ha temblado la defensa del Sevilla que no se pone de acuerdo. Sigue Nando, el centro de Nando, el remate, la parada de Isaac Becerra. De nuevo Isaac Becerra, salvando al Real Valladolid. El remate con la testa de Tochi y la respuesta de Isaac Becerra.